Nos vamos a La Plata para seguir teniendo nuevas marcas porque nuestra combo es hoy muy muy importante en cuanto a la diversidad de las entrevistas, de las historias que vamos a tener y por eso nos está escuchando y esperando ya del otro lado de la línea Sara Bonfante, escritora, novelista una referente en la escritura en la ciudad de La Plata y por supuesto también derribando las barreras de La Plata y llegando a distintos puntos del país. Sara, buenas noches, Mariano Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mariano? Bueno, muchas gracias por esperarnos antes que nada a esta hora. Sí, un placer escucharlos. Bueno, gracias. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo nos estabas aguardando? Ah, nos estaba escuchando. Me encantó la entrevista con CAE. Bueno. Y aparte tu audiencia, es muy alegre. Sí. Divino, son divinos. Son mensajes hermosos, sí, sí, con energía, con optimismo, así que... Yo digo la familia de la Trasnoche Continental, porque ya nos conocemos mucho y nos ha pasado que me toque estar a mí, a cualquier otro conductor, siempre está la misma energía y la buena onda y eso realmente es digno de destacar. Y la audiencia es muy fiel. Muy fiel, muy fiel. Bueno, ¿y qué hay de vos? ¿Por dónde te encontramos en este momento en el mundo de las letras? Acabas de presentar el año pasado Una Mañana de Cristal y con un antecedente ya importante también. Contanos. Una Mañana de Cristal es una novela que primero me gustó pensarla, ¿no? Por lo que iba a contar. Bueno, vos ya lo sabés, pero contémosle a la audiencia que es una historia desde un lugar familiar. Pero después ya convertida en ficción pasa a ser algo que excede, ¿no? A lo que uno recibió como herencia, alguna historia y ya se pone en otro plano. Y me gusta porque pude lograr al fin un personaje muy redondo como es Marietta, con esa maldad tan... tan por momentos con perfidia y por otros momentos como... hasta con maldades inocentes, ¿no? Y muy predecible. Y me dejó muchas alegrías esta novela. En las presentaciones, en las charlas. Y te debes seguir dejando porque es una novela que todavía tiene mucho camino por delante, ¿no? Sí, sí, tiene mucho camino, sí. Bueno, para decir de vos y para quienes no te conocen, contar que sos licenciada en comunicación social, periodista y, por supuesto, escritora. Vivís en La Plata, pero no sé si naciste en La Plata. ¿Sos oriéndote allí? No, yo nací en La Plata, no. Bien. Tuvo un camino bastante extenso. Yo nací en Formosa. Ajá. Y a los ocho años fui a vivir a Santa Fe. Ajá. Hice mi colegio... desde quinto grado hasta séptimo en un mismo colegio. En el Adoratrices, que yo lo amo al colegio. ¿Santa Fe capital o en la provincia de Santa Fe en alguna localidad? No, no, en Santa Fe capital. ¿Qué tal? Bien. Sí, sí. En el Boulevard Gades, 1978. Mirá, te acordás la dirección y todo. Sí, sí, sí. Fueron años muy lindos para mí. Bueno, también tu actividad profesional te llevó a Italia, donde allí también cursaste estudios en la Universidad de Génova. Sí, estuve en el Sisi, que es el Centro Internacional de Estudios Italianos. Me dejó una linda experiencia, todo lo que yo trabajo y... porque digamos que yo formo escritores también. En mis clases es producto de los cursos que hice en Italia. Qué importante eso, ¿no? Tener en tus manos nuevos talentos, gente que también va a plasmar sobre papel, distintas historias, obras. Me parece que cuando uno escribe una novela es sensacional, pero también empujar, ayudar a otro que puede escribir, debe ser una experiencia también increíble. Sí, es fascinante. Aparte, cuando uno ve que viene alguien con un deseo, con una gran necesidad de comunicación, y darle las herramientas y que después crezca y se sienta satisfecha, es muy reconfortante. Bueno, esto lo haces desde Clínica de Novela, donde sos coordinadora. Sí, tengo una página en Facebook que se llama Clínica de Novela. Ahí subo ejercicios, comentarios. Me gusta interactuar con los alumnos, tanto desde las páginas como en las clases, ¿no? Bueno, tuviste la suerte, no sé si la suerte es el talento, porque hay cosas que son propias de la suerte, pero a veces la suerte también tiene que ser apoyada. Y fuiste becada por el Fondo Nacional de las Artes. Sí, en el 2008. Fue un empujón, me parece, importante para tu carrera, para todo lo que estaba viniendo en ese momento. Sí, sí, fue importante para mí. Bueno. Los viajes que hice por estudio fueron importantes. También, cuando tuve 14 años, estuve estudiando en un museo en Italia, en un museo de arte sacro. Estoy acostumbrada a viajar y a formarme afuera. Qué importante eso, porque además de la formación académica, a lo mejor en las letras y demás, la cultura se modifica mucho, la conciencia de otras sapiencias, de otras geografías, donde uno siempre termina mamando algunos de esos viajes, inculcando y aprendiendo mucho, ¿no? Y sabes qué también, sabes qué da también una agilidad y una expansión del pensamiento que es muy interesante. Una apertura, ¿no? Y sí, y sí, conocer otra gente, otros lugares, otros mundos, en definitiva. Otras culturas, otras experiencias. O sea, en las becas es importante conectarse con gente de otros lugares, con rusos, turcos. Sí, te da una gran experiencia y una expansión, ¿no? Bueno. De un horizonte. Uno puede a veces, estando en un lugar pequeño, a veces uno se retrae. Es cierto. Empezamos en realidad por el final. Empezamos hablando de Una Mañana Cristal, porque es tu última novela, porque imagino ya con poquito tiempo de haber sido publicada te ha traído muchas satisfacciones. Pero contanos cómo fueron tus comienzos. ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Cómo llegó? ¿Qué sentiste al tener tu primer libro, Papel, publicado? Y bueno, mi primer libro publicado es un poemario que se llama Sólido Polvo Aire. Mirá. Que me dio muchas satisfacciones. Por supuesto, como toda la persona que empieza a editar, se hace preguntas. ¿Cuál va a ser la recepción? ¿Qué va a pensar el otro, no? Y es como uno se pone una prueba en ese momento. Me gustó, me gustó mucho presentarlo. Fui aquí también a ferias. Sí, sí, sí. Fue un libro que ahora está agotado. Siempre pienso en reeditarlo. Pero fue tan linda la experiencia y yo después soy muy inquieta, muy abierta hacia el mundo, hacia el conocimiento. Entonces me parece que reeditar es como dar un paso hacia atrás o hacia algo ya vivido. Y bueno, quedó pendiente. Puede ser una forma de ver. La otra forma puede ser también compartirlo con gente que a lo mejor en ese tiempo no te conocía o no pudo llegar a ello, ¿no? Y que también es maravilloso. Mi editor me dice, tenés que editar tus obras completas. Y a mí me da como un poco, me da algo de pudor. Sí, es como decir, bueno, hasta aquí llegué y yo a veces siento que no tengo techo. En ese sentido soy bastante arriesgada, diríamos. Incursionaste entonces. ¿En poesía, primero? Primero. ¿Cómo llegas a la novela o qué sigue en el camino? Después siguió Pintar el tiempo. Es una novela realista. Después siguió una antología de cuentos que se llama Rollo de Cenizas. Ajá. Hay varios cuentos, hay de distintos géneros. Hay género fantástico, también hay realismo. Y también hay cuentos donde, de una gran ironía, ¿no? Respecto de la burocracia, por ejemplo. A ver, ¿cómo es eso? Es la historia de un personaje que va al Banco Provincia a hacer un trámite. Y la mandan de escritorio en escritorio y, bueno, ella termina con una gran acidez. Así que cada vez que viene del banco alguien le dice, bueno, mira, para la acidez tienes que tomar un medicamento, después comerte una manzana, después otra persona le dijo, no, mira, es mejor el puré de zapallo. Y al fin de cuentas cuando no puede realizar el trámite ese día toma todo junto. O sea, la compota de manzana, el puré de zapallo. No le cae bien, imagino, ¿no? Claro. Entonces pensaba que todo junto le iba a ser bien para superar ese trance con la burocracia en algunas instituciones. Y ese cuento yo lo escribí influida por un autor ruso, Gogol, que escribió El Capote y La Nariz, que también es una obra de 1842, años más, años menos. Y me asombró cómo la burocracia, a pesar de todo el tiempo que pasó, cómo sigue anclada en algunos lugares, ¿no? Es como que parece que un patrón de ciertos trabajos. Y entonces justo yo había llegado a Italia y tuve un problema con la tarjeta y, bueno, ahí surgió ese cuento. La gota que derramó el vaso, me imagino. Sí, sí, sí. Es muy... Mirá, cuando lo presenté, yo tengo una amiga escribana, que es amorosa, y ella lo leyó con tanta entonación que el público que había asistido se mataba de risa. Porque hay ironía y hay mucho humor también. Ajá. Y eso es bueno. ¿En qué te inspiras para escribir, más allá de esta que nació justamente por esto, cosas que te pasaron en lo personal? Pero, por ejemplo, historias cuando haces ficción, ¿hay algo de vos que te llama la atención? ¿Hay algo que te haya pasado en la vida, como en este caso? ¿O simplemente hay algo que te gustaría contar y vas por ese lado? Mirá, yo creo que siempre hay alguna experiencia que prende una luz, ¿no? Y quizás te dé una idea parcial de lo que querés contar. Ajá. Y después eso va evolucionando, como toda obra artística, ¿no? Hay una semilla que después se expande y uno lo va trabajando con ideas. Cuando yo escribo novelas, proyecto mucho. Me gusta hacer esquemas, diagramas, y ver por dónde va la trama, en qué momento entra tal personaje, en qué momento hay un giro en la historia. Y sí, después va creciendo con ideas que uno va asociando, ¿no? ¿Tenés referentes también en el mundo de la escritura, Sara? Porque uno, además de ser escritor, nunca podés pegarse del lector, también, ¿no? Mirá, a mí me gusta Thomas Mann. Ajá. Me gusta un escritor italiano que se llama Italo Esbevo, que escribió una novela muy interesante que se llama La Consciencia de Seno. Vaya anotando también los oyentes, ¿no? Porque los oyentes están muy ávidos a este tipo de entrevistas. Ajá, y les va a encantar esa novela. Sí, aprendemos juntos, van tirando también propuestas, y bueno, y van tomando también todo lo que sale desde aquí, desde el aire de la radio. Y se escribió esa novela en el auge del psicoanálisis, ¿no? Y es una crítica a Freud. Y Italo Esbevo vivía en el norte de Italia, en Trieste, muy cerca de Austria, ¿no? De donde era Freud. Así que, es una novela muy interesante. No voy a contar la trama, pero tiene que ver con la idea de ir a un psicoanalista y pensar que va a resolver todo, ¿no? Y no que eso, no, es uno que tiene que buscar dentro de sí las herramientas. Bien, el ser y dejar ser muchas veces, ¿no? También. Sí, es una novela, yo la conozco, es una novela muy interesante. Aparte los desbordes que tiene el personaje, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te ha dado que recuerdes con mayor, no sé, satisfacción el mundo de las letras? Algo que te haya marcado vos, que haya sido un antes y un después en tu vida, en tu carrera. Y mira, yo siempre pienso que cada novela es un antes y un después. Porque con cada historia se crea un mundo tan particular que la respuesta del lector siempre va a ser diferente, ¿no? Cuando uno escribe, uno piensa que tiene algo interesante que comunicar. Y eso que comunica va a generar una respuesta unida y vuelta con el lector. Entonces, siempre cada novela para mí es algo muy importante, algo que incluso me llega a sorprender las interpretaciones a mí. Pero claro, porque es arte y el arte también tiene estas cosas, ¿no? De ser muy subjetivo y cada persona que lee puede interpretarlo hacia un lado, hacia otro, sacar sus propias conclusiones, que le llegue de una determinada manera. Y eso es lo lindo también. Y eso determina, ¿no? Ah, y eso es lo que lo hace especial también. Sí, sí, yo creo que cada lectura determina una obra, porque en realidad la obra se completa con la lectura. Es el lector es el que le da el punto final. ¿Qué es lo que te queda? ¿A dónde apuntás? ¿Estamos iniciando un nuevo año, los primeros días? ¿Qué te trazaste para este 2020, por ejemplo? Para este 2020 tengo que escribir otra novela que ya tengo estructurada, ¿no? La parte formal, diríamos. Después tiene que empezar a trabajar la creatividad. Es un desafío para mí, porque si viendo eso es una novela histórica, se basa en un hecho histórico. Pero sería pensado desde hoy. Que suena interesante eso, ¿eh? No puedo decir mucho porque estoy trabajando. Y después me planteo... Tengo muchos viajes apartados. Voy a viajar al interior con esta novela, Una mañana de cristal, que a mí me da mucha alegría, me emociona. Porque el personaje por momentos es endeble y por otros momentos muestra una fuerza que genera con pasión y con esa idea que tiene ella de lograr aquello que se ha propuesto, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que sigan surgiendo historias. Esa cabeza que nunca para. Sí, que a veces necesita un descanso. Bueno, en la actualidad incluso seguís siendo convocada por instituciones educativas para difundir tus obras y para hablar también de literatura. Qué lindo eso, no poder tenerse ahí de vuelta. Porque el proceso del escritor es muy solitario. La gente no lo sabe, pero durante una novela a lo mejor pasás muchas horas solo porque requerís de concentración, de estudio, de horas frente al teclado. Entonces cuando tenés ese ahí de vuelta me imagino que lo disfrutás mucho. Sí, porque cuando uno sale con la obra es como decir, bueno, acá está, esto es para ustedes, ahora es el turno del lector. Y en ese salir también uno sale de un mundo de mucha concentración, como vos dijiste, de un mundo interior. Yo tengo un mundo interior muy activo, ¿no? Yo me vinculo mucho con mis emociones, con lo que siento, con lo que pienso, con lo que espero. Y entonces ese salir es también entregar todo. Me gusta entregar todo en las presentaciones. Me da mucha energía. Nos encanta, nos encanta escucharte. Yo te pido que me aguantes un segundito nada más. Vamos a ir a actualizar noticias. Y luego, en el segundo tramo, bueno, conocer un poco más de tu obra, que nos leas algo también, que es algo que nos gusta y es característico de esta trasnoche. Y bueno, por supuesto también sabemos que hay un ejemplar de una mañana de cristal que alguien se va a llevar. Haremos una pregunta pertinente que se desprenderá de esta charla para que los oyentes también tengan la posibilidad de coronar justamente este último episodio de la trasnoche con nosotros. Y por supuesto, llevarse algo en este caso de vos. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me encanta, me encanta. Así que... Estamos charlando. Dale, con Sara Isabel Bonfante en la trasnoche continental. Vamos a actualizar noticias y enseguida regresamos con mucho más para compartir con ustedes. Desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LS4 Radio Continental. AM 590. Gente de radio. 5 minutos, luego de las 2 de la madrugada, actualizamos noticias. 17 grados, 5 décimas, la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Una noche apacible, con cielo despejado, fresca, digna de ser vivida para entrar en este día 17, en este viernes 17 de enero de 2020, que tendrá una temperatura máxima de 27 grados. Estamos charlando en esta tercera hora de la radio, de la trasnoche continental, con Sara Isabel Bonfante, desde La Plata, contándonos un poco sus historias y charlando acerca de sus vivencias en el mundo de las letras. Hablábamos, Sara, hace instantes de lo que estás haciendo también, mientras paralelamente desarrollas tu carrera de escritora, por supuesto, lo que son las difusiones en distintos centros educativos, que me parece, como mencionábamos, es algo que también alimenta mucho el alma, el poder convocar, el poder educar, el poder ser escuchado, sobre todo por generaciones futuras, que ahora son pequeños, pero que en algún momento tendrán otras responsabilidades. Sí, también yo creo que cuando uno se presenta como escritor y lleva su arte, lo que le está dando al otro es la posibilidad de decir, bueno, también yo lo puedo hacer, en ese lugar lo digo, ¿no? Porque recuerdo cuando yo tenía siete años y mi mamá me preguntó qué quería hacer, cuando sea grande, y yo le dije escritora, y mi mamá se asustó, porque yo creo que a veces los padres se preocupan cuando uno les dice que se quiere dedicar al arte, porque prefieren que el hijo tenga una carrera... Sí, hacia algo más seguro, académico, contabilidad, abogacía. Sí, sí, derechos, ciencias económicas. ¿No quiere ser doctor? Sí, sí, y yo después, muchos años después, la entendí, pero bueno, creo que uno se tiene que tener confianza, y al fin de cuentas, si algo te hace feliz y te apasiona, es lo que tenés que ser, ¿no? ¿Y sos, hoy te considerás escritora? Yo lo siento en mi fuero íntimo, porque es como que yo vivo en letras, ¿no? Pero no me considero escritora por una cuestión de sentir de que hay grandes, ¿no? Los clásicos, yo, a mí me gusta mucho Cortázar, por ejemplo, Borges. Sí. Y los leo, y en realidad uno, y está lo Calvino también, que yo lo aconsejo muchísimo, tiene unas novelas excelentes. Pero en realidad, solo el mero hecho de escribir, ¿no te conviertes ya en un escritor, independientemente de que lo que escriba sea bueno, o no sea bueno, o sea publicado, o no sea publicado? Hay una línea muy delgada ahí, me parece, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo, entiendo de qué lugar vos lo decís, entiendo perfectamente, pero esto es una cuestión muy personal, muy mía, ¿no? Es como, yo soy autoexigente, entonces siempre es como que me falta algo, ¿no? Para llegar, pero bueno, es algo mío. Pasa que uno espera siempre también el mañana y lo que traiga el mañana, y es increíble, ¿no? Pero cuando pensamos que mañana nunca llegará, ya se ha convertido en hoy, y luego en ayer, y nos va sorprendiendo lo que va pasando también en el camino. Sí, por eso yo disfruto de mi carrera literaria, independientemente de que yo no esté en una gran editorial, ¿no? Pero la disfruto porque la literatura no es solamente la que está en las grandes librerías, hay literatura todo el tiempo, o sea, uno vive en literatura, en poesía, ¿no? Si solamente nos levantamos a la mañana y miramos el horizonte, vemos que hay poesía también ahí. Yo creo que las palabras por sí mismas no gozan de una cierta sagacidad, pero sí la sagacidad radica un poco en quien la sigla, en una buena historia. Y ahí me parece que está la capacidad del escritor, sea como bien decís, publicado, no publicado. Se trata a veces de no solamente hablar o leer, sino de interpretar, de sentir lo que se traduce en vivir y transmitir, que puede ser a través de un relato, o por supuesto también a través de las letras, de una escritura, ¿no? Sí, sí. Aparte, también digamos que el mercado editorial es muy pequeño. Y a los escritores les cuesta llegar a una gran editorial, son pocos los que llegan. Pero vos sabés que yo no encuentro diferencia de calidad entre un libro editado por una gran editorial y otro por una editorial más pequeña. Porque la calidad ahora es, con las nuevas tecnologías, fácil encontrarla, ¿no? Sí, se han emparejado un montón, es cierto. Sí, yo creo que sí. Con las redes sociales que ayudan muchísimo, la difusión, eso yo creo que uno puede estar a la altura. Solamente falta llegar a una editorial que tenga distribución nacional, que es el impedimento que tiene el escritor que se autodita. Pero yo no encuentro diferencia, o sea, no siento que yo sea diferente a ellas. Bien. O a ellos. Correcto. Y de ese lugar sí me siento una escritora, puesto que yo promociono mis novelas, busco los espacios, nos vinculamos. Y de ese lugar te puedo decir que me siento escritora. No es el fuego interno en el que yo soy autoexigente y siempre busco la excelencia, pero eso es algo mío. Estamos a 10 minutos de las 2 de la mañana, charlando con Sara Bonfantes de La Plata. Es momento de conocer tu obra y queremos que nos dejes tu sello, tu marca en el tramo final de esta charla. ¿Con qué nos vas a deleitar en este viernes, ya madrugada de viernes, para poder empezar a meternos íntimamente en la madrugada de este nuevo día? Voy a deleitarlos con un párrafo de una mañana de cristal. Es una metáfora de lo que ella llega a lograr, ¿no? Muy bien. Novela, entonces, que va a estar a disposición de los oyentes, que tendrán que contestar la pregunta que en instantes vamos a hacer antes de despedir a Sara, pero antes vamos a escuchar para ver de qué va esta historia. Ambientamos con música y la escuchamos en primera persona a nuestra escritora de hoy. Esa historia de la herencia estaba plagada de mentiras. Pero la belleza de esa flor vino a poner a la historia en su justo lugar. Siempre habrá una flor y una verdad que se revela. La belleza de ese pétalo, que de pronto empezó a volar, a mecerse en la brisa de cristal, demostró que la belleza y la verdad traen la calma y que cada uno tiene por derecho lo que le ha sido dado. Seguí mirando el baile sutil de ese pétalo, que libre se alzaba para remontar a una melodía sin fin. Ese pétalo enamoraba a la brisa y también sentía el amor. Seguía el pétalo hasta que se encaramó en el horizonte. Hasta otra verdad, hasta otro color de la belleza, hasta otro. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Nos dejas con ganas de más, eh! Bueno, eso es lo lindo también, claro, de tener la posibilidad después de uno quedarse con ganas y buscar el libro y poder continuar. Sí, por supuesto. Este libro fue editado el año pasado, 2019. El año pasado, en el 2019. Bueno, ojalá que puedas seguir teniendo muchos lugares donde puedas llegar con esta novela. Por lo pronto, desembarcaste en la trasnoche continental, que no es poco y mucha gente hoy conoce de vos y de esta historia, que, como digo, por una gentileza propia tuya, quedará en manos de uno de nuestros oyentes, que va a tener que responder esta pregunta. A mí se me ocurrió algo que se desprenda de la charla, y recién hablábamos de tu trayectoria y tu desembarco en el mundo de las letras, que fue en un género que no fue novela, y vos dijiste que fue un tres puntos suspensivos, asterisco, y nuestros oyentes van a tener que contestar esa pregunta. ¿Te parece bien? Perfecto, me encanta. Si estaban atentos, lo van a tener que sacar. Es muy fácil. Pero la idea es que, bueno, que también se comprometan a elaborar un poquito más la respuesta. Sara, te queremos agradecer, particularmente en mi persona, por haberte quedado a esta hora de la noche y charlar un ratito con nosotros, que nos ha encantado esta charla y que nos ha dejado sus propias marcas también. Y a mí me encantó, así que fue un placer. Saludo a toda la audiencia y, bueno, qué más decirte. Gracias. Todo lo mejor en este año que recién comienza. Y, bueno, que las letras nos sigan juntando, nos sigan uniendo. Ese es el deseo. Sí, sí. Por supuesto. Gracias. Buen descanso. Gracias. 13 minutos de las 2 de la mañana en la República Argentina. Sara debutó en un género que no fue la novela. Y vos nos tenés que decir, para llevarte una mañana de cristal, libro que queda a disposición de nuestros oyentes, entonces, ¿en qué género fue? Y tendrás la posibilidad, así, por las 4 y media de la mañana, de poder tener, entonces, el libro en tu casa, si tenés la respuesta y si salís sorteado.